¡Saaaaa! ¡Saaaaa! ¿Qué tal chicos y chicas alegreñas? aquí estamos nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a tener nuevamente otro video y saben en esta ocasión me van a hacer un cambio de look como ustedes lo pidieron ni modos, llegamos a la meta bueno, en el siguiente video pues como vieron, le cortamos la pelona a este queridísimo Mickey Mouse y quedó un poquito pues ya le está creciendo el cabello porque a ver como te quedó el cabello miren, si podrán ustedes observar le... ¡Órale! 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 de tu nuevo look pero no es mi look el que vamos a hablar hoy vamos a hablar de tu nuevo look ya que como lo prometido deuda chicos bueno, como bien saben en el video anterior Alagreña creía que no podía este, pelarse el pelo y como ustedes lo estuvieron comentando todos pusieron pelo rosa la verdad la verdad, la verdad a mi me guste amarillo el rosa como que se ve muy así extravagante no, no quiero rosa pero lo siento los suscriptores han hablado la gente ha hablado y quieren verte el pelo de rosa y como tú dijiste que lo harías no queda de otras más que cumplir el reto así que voy a hacer pelo de rosa escuchen pero siento que si así me veo bien papuchón acá bien guapetón de rosa siento que me vería bien acá bien tremendo acá bien torote ustedes saben bueno, eso lo prometeremos ahorita que vayamos a petarte el pelo ya verán ustedes si se ve bien o no se ve bien bueno chicos y chicas estamos aquí en donde se va a hacer el cambio de look lo quería hacer la patrona pero es mejor que lo hagamos que lo haga un profesional no vaya a ser que nos desgracien el cabello ya que este cabello ha costado tenerlo así de bello y pues en cuanto estemos adentro y están haciendo todo el cambio le mostraremos cómo ha quedado ¿qué es lo primero que le va a hacer? ahorita vamos a hacer un proceso de decoloración para ver hasta qué etapa le llega y poner el producto que en el final que me pidió es color fuchsia rosa o rosa fuchsia ajá para eso estamos aquí para ayudarle a a cambiar su look a cumplir su reto jajaja dice que tiempo se lleva generalmente es de 40 minutos como el tinte ¿no? es igual como el tinte no el producto que le voy a aplicar es un tinte fantasía porque los tonos rosas o fuchsia son tonos fantasías no son permanentes esos se votan en una semana o quince días depende del cuidado el tinte abajo que arriba la zona más caliente wow y en donde el proceso es más rápido la parte de arriba que la parte de abajo ah ok comenzamos ya se empieza a ver los güeritos de ahí ya te pareces a Gabriel Soto con ese pelo rubio ah porque ya está bien ya hombre tu vas a ganarle a Gabriel Soto vas a ser más guapo jajajajaja decidiste Gabriel Soto madre pues un artista hasta hasta mi abuelita le ha de conocer verdad señora usted conoce a Gabriel Soto si ya viste como de que no si es famosísimo ah pero si arde verdad tantito si ¿por que crees que no te lo quiero pegar? Te agarra como una picazoncita Pero nada más Es leve Imagínate que tienes piojo Y te están comiendo todo el cerebro Se están comiendo todos los malos pensamientos Sí, andales Exacto Si le picas que tenía malos pensamientos Eso sí, tienes que limpiarlos Entonces échale todo un trailer de producto Sí, sí, arde tantito Tantito Pero es como si fuera una comensión así de leve Sí, como piojitos te digo A ver si ya ¿Cómo vas quedando? Vas quedando papuchón como dijiste tú Todo te queda ¿Te gustaría quedarte así, güero? Está quedando pollito, pollito Ándale Se ve chido mi cabello, ¿verdad? Sí, no, hombre, tu cabello es de renombre Es aguantador De renombre Ya sabes Es aguantador, ese cabello Aunque ya ya están riendo Desde cuando te lo viste, Jimmy Lo voy a aniquilar, van a ver para la otra Siento que me come la cabeza Arráncame la cabeza Así, muérde el cebo Y ahora vamos con qué? Con el proceso final De gobierno de Geisha San Francisco Alá mecha Palagrinya, neta Se ve más un huevo de la cara Sí, no Un cambio de look Cállate, cerda Es papá cerdito ¿Romeas? Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Se ve más aquí ¿Romeas? Y y bueno qué tal chicos y chicas si te gustó este vídeo no te olvides de compartirlo también deja tu like y sobre todo cuídate cuida tu salud y esperemos que no me demore mucho tiempo este cabello como decimos cuidado salud protégete y nos vemos en el siguiente vídeo como decimos alagreña y Gracias por ver el video.